Jóvenes formar para progresar es el proyecto de la alianza entre la corporación universitaria Minuto de Dios, Uniminuto y Colpatria, en el que participaron 247 jóvenes que culminaron sus estudios en los diferentes cursos y hoy tienen la posibilidad de tener una estabilidad laboral y generar empleo en la ciudad. Esta ha sido una excelente oportunidad para que los jóvenes de Ibagué tengan una opción o una alternativa de proyecto diferente a lo que posiblemente tenía. Este es un proyecto que lo único que pretende es generar comunidad, comunidad desde la educación. Además del certificado, los jóvenes recibieron un apoyo adicional, como fue la entrega de drones a los graduados de pilotaje de drones y para los demás, 1.500.000. Nosotros hoy les vamos a entregar en el caso de muchos de los programas un valor de un millón y medio de pesos. En el caso del diplomado que hicimos en drones, se les va a entregar un drone, que es un drone con ciertas características y cierta capacidad equivalente a este millón y medio de pesos para que ellos puedan salir y comenzar a ofrecer sus servicios en este tipo de aprendizaje. María Isabel Peña, vicerectora de la Uniminuto Regional Tolima, asegura que esta es una oportunidad de capacitación y se cumplió con las expectativas que se tenían para la educación de cada una de las personas que tuvieron la oportunidad de participar en este proyecto. La expectativa en ellos se cumplió. Yo creo que alcanzamos y la sobrepasamos. Y es que los chicos de drones van a tener su implemento de trabajo. Siempre lo he dicho, yo creo que como dirían los padres, no les des el pez o el pescado, sino enséñanos a pescar. Y hoy les hemos dado el pez, les enseñamos a pescar y ya lo que sigue es que ellos vuelen. Hay una expectativa inmensa con todos los otros chicos que también se van con un dinero que se les reconoce a través de la alianza con 1.500.000 para que ellos impulsen su microempresa, para que miremos qué vamos a hacer, como tener el plante para poder decir esta Navidad no solamente pongo la totuma o pongo la mano para decir quién me emplea, sino que yo también puedo generar trabajo. Se espera generar nuevos convenios para seguir capacitando a más jóvenes de Ibagué y el Tolima. Uniminuto está dispuesta a seguir trabajando y a hacer la tarea. Es más, Uniminuto la hace desde sus principios misionales y desde toda la dinámica académica que ofrece a través de sus diplomados, talleres, oferta universitaria. Pero yo pienso que aquí clave es que nos unamos con los aliados. Los aliados pueden ser en el sector agropecuario, en el sector industria, en el sector comercio, en este caso en el tema bancario. AXA Colpatria ha sido fundamental para hacer una realidad este proyecto. Dios quiera que podamos seguir apoyando esta ciudad y otras. Recordemos que los cursos ofertados fueron mantenimiento de computadores y redes digitales, lenguales de programación Pipton, manejo de Excel avanzado y pilotaje de drones.